Como todos lo saben, en el 2020 se congelaron las tarifas para acueducto y alcantarillado producto de la pandemia. Hoy, aunque la regulación nos permite hacer retroactivo este cobro, les queremos compartir a ustedes manizaleños que gracias a la solidez financiera de la organización y a su buena cultura de pagos, Aguas de Manizales ha decidido trasladarles este beneficio y asumir este cobro. Es un acto de justicia que hace Aguas de Manizales con sus usuarios, dada que somos una de las regiones de mayor cultura de pago. Y nos parece muy bien que retribuya de esa manera. Es un beneficio real que además dinamiza la economía, porque son más de 1.800 millones de pesos que no se cobraron y que nosotros como usuarios lo utilizamos ajustando para comprar los zapatos, para comprar los tenis, para montar en bucetas, haciendo diligencias, para hacer muchas cosas que al comprar reactiva y dinamiza la economía. O sea, entra al flujo de la economía. Es un hecho muy bueno para la ciudad.